Hola gente, lo tuve, estamos otra vez aquí en Clash Royale y vamos a empezar la creepypasta otra vez, la cuarta creepypasta. Después de la experiencia que tuve, me fui corriendo al baño para que no me pasara lo mismo. Pero todo fue un tracatráfico. ¿Te acuerdas que no? ¿Cuándo era la creepypasta? Ahora que estamos aprovechando. ¿Te acuerdas la creepypasta de mi habitación? De que apareció el hombre morado, ¿te acuerdas? No era el hombre morado, si no me acordaba era una muñeca. Sí, sí, no, perdón chicos, no era el hombre morado. La muñeca se movió y luego desperté con la muñeca encima mío, guay. Bueno, maté... Era un muñeco del dragón bebé que estaba muy maldito, con los ojos sangrando y después fui a una batalla. Primero, espera, primero cuenta tu historia y luego vamos a grabar un video sobre mi creepypasta. ¿Qué te parece? Calla, yo hago lo que yo suba. Bueno, en este video la creepypasta va a ser muy aterrorífica, así que tengan cuidado con la creepypasta porque nos puede asustar muchísimo. Y si no les da miedo, pues suscríbanse al canal para más creepypastas. Y pues vamos. Chicos, les tengo una tarea que os siguen si la tienen que hacer. Suscríbanse al canal de Matías y... No, ya, Error Gamer, decí. ¿Es que vos sos retrasado o qué? Bueno, otra vez, otra vez. Pero esta vez Error Gamer. Error, y bueno chicos, les tengo una tarea. Suscríbanse al canal de Error Gamer para más creepypastas y denle like. Y se va al internet, bueno, ven las mangas y se va al internet para que después estuviéramos ahí todos. Después de que se me fue al internet lloré muchísimo porque después de todas estas cosas feas, me apareció la llorona detrás mío y corrí y corrí. Y después me apareció la... Me apareció la exorcista y me asustó con su grito. Después corrí y me apareció la llorona otra vez. Y justo cuando volví de esta experiencia, supe que volví a entrar a Clash Royale otra vez. Me asusté muchísimo al ver esto. La cuarta creepypasta está buena chicos, pero que les guste. Porque cuando me fui a dormir, soñé cosas de las royales. Muy malditas, como cuando me estaban tirando, cuando me sacaban un... Cuando me sacaban un esqueleto gigante y me sacaban todas las cartas y moría y moría. Y perdí y hasta cuando era una pesadilla y me asusté muchísimo. Desinstalé clash Royale, pero no se podía. Después este grito es lo que escuché a continuación. Yo me asusté muchísimo y corrí, 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 corrí. Y me di cuenta que este grito era de la maldita asesina de la Valkiria. Me asusté muchísimo e intenté cerrar el juego, pero... Después de eso se escuchaba como fuego. Era la bola de fuego y mi casa se estaba incendiando. Y otra vez escuché ese grito. Me asusté muchísimo de nuevo. Y después se veía una foto del caballero gritando. Y de repente se cerró el juego. Y se eliminó totalmente. Y nunca quiero saber más de ese juego, maldito. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, dale pulgar arriba. Y si quieren más, suscrí... Creepypata, suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.